Música Era como una tradición que las dueñas de casa Criaban un chancho o tres pavos Pero era para la comida, para la celebración de la Virgen del Carmen en esos años Que a la vez llegaba mucha gente de los alrededores Pero eran familias Llegaban a las fiestas y los dueños de casa las recibían Entonces para eso ellos criaban esas aves Para tenerles la comida para el día de la carmelita que llamaban ellas Mucho, porque pelando el mote, haciendo la harina tostada Haciendo la sopa de espilla, cociendo huesillos Miren, haciendo todo lo que se hace, una ceremonia en el campo en esos años Más, claro, justamente, más grande que un casamiento Era una fiesta, pero hermosísima Yo tengo esos lindos recuerdos de esos años Porque lo viví en mi casa Actualmente se celebra, pero San Juan Y antiguamente mi abuelita celebraba a la Virgen del Carmen Armaba su propio altar En cada casa se armaba su altar Y con tiempo había que andar haciendo flores de papel Porque en esos años no se encontraban tantas flores como ahora Que en esta época hay flores Pero en esos años no había flores Se hacían flores de papel Unas coronas que se le hacían a la Virgen Rodeadas a la Virgen con flores de papel Todas las casas habían carmelitas Por eso en mi casa cuando empezó mi mamá Estaba yo y un hermano Que es menor que mí Soy yo Carmen Porque nací Vía ante las cármeles Porque mi mamá Cuando le dio el accidente vascular Mi mamá quedó No los conocía No sabía hacer nada Si ella no se sabía hacer nada Nada, nada Al que hay móvil Y ella hizo esa manda de vestirse del Carmen Dice Cuando ella ya tuvo conciencia Ella dijo yo Si yo me levanto de aquí al hospital Yo voy a vestirme del Carmen Y de ahí ella se viste del Carmen Lleva años Años Gracias a Dios Años Y ella todavía está lúcida, total Así que Por eso yo le digo Yo creo mucho Y ella tiene su virgen Que es una La virgen del Carmen De cuando la tenía mi abuelita Ella todavía conserva a la virgen Es una virgen así Y que no se pierda Porque era bonito Si era Algo que a mí yo me acuerdo Me llego a poner media peluda Porque No, era muy bonito esas cosas Y me gustaría que nunca se perdiera esa tradición Y que los jóvenes de ahora Valorizaran lo que es Ese fervor Y sentirse Partícipe En la misma procesión Que ellos estén Que estén Eso es lo que Cuando yo veo jóvenes Yo me alegro Un montón Digo yo menos más Todavía quedan jóvenes Que se están integrando Que no se vayan perdiendo Porque si no se va a perder La cuatombre Y Pelabco es un pueblo chico Pero muy bonito Tiene lugares preciosos Que nosotros siempre Pensamos en salir a mirar afuera Y si tenemos lo bonito aquí mismo A los alrededores Hay cosas preciosas Entonces ¿Por qué nosotros No disfrutamos lo nuestro Y vamos a ver a otros lugares? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!